La campaña sea puntual con su seguridad, busca que al interior de la empresa y en actividades externas, los integrantes asuman acciones que protejan su integridad física. Estas actividades se realizan permanentemente con diversos públicos. La campaña forma parte del programa de seguridad física y patrimonial que se llama Proteger, que busca acciones de prevención, no solamente en las coordinaciones con la fuerza pública, que son de carácter externo, sino al interior de la compañía, en las acciones de sensibilización respecto a las medidas de autoprotección y autocuidado que deben tener nuestros integrantes en lo relacionado con acciones que pongan en riesgo su integridad física. Gracias a esta innovadora idea, los integrantes adquieren mayor conciencia acerca del autocuidado. Es bueno saber quitar preventivo sobre la seguridad, es saber que tenemos compañía, como tanto de la policía como del Ejército Nacional. Ya sabemos que si estamos aquí podemos estar en otro lado, podemos llamar a alguien para que nos esté pendiente de nosotros, nos colabore en ese sentido. Usted sabe que uno, o sea, en este momento hay mucha delincuencia y uno, algo que aprenda acá, le sirve tanto para uno como para la familia de uno. La motivación a cuidar la vida es el factor más importante de esta campaña. Generar algo de innovación e inquietud, pero ante todo el sentido de pertenencia, de la autoprotección y el autocuidado. De esta forma, Consol ratifica su compromiso con la seguridad de los integrantes que construyen la Ruta del Sol Sector 2.